Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará y Zapriza hasta empató el partido y con eso, un buen gol, un muy buen gol por cierto en una posición que Ryan Bolaños, nadie lo esperaba ayer, hace un buen gol y se cayó mentalmente el equipo, se cayó un abismo en cuestión de 10 minutos Dineno entró, como le dio la gana a la defensa, metió un par de goles Marco Male, Marco Male Espinosa y se dio cuenta como quiso, Dineno, después Cabezón creo que, punto y aparte, me parece que la figura de Zapriza en las dos series también, Aarón Cruz ayer también, aunque perdió Zapriza, Aarón Cruz volvió a ser fundamental o sea, muchos se quejaban del portero ¿De verdad? Sí, sí, bueno, o sea que las redes sociales ¿Qué culpa tiene? No, no, pero vamos a ver, la defensa fue un coladero Ustedes me disculpan, pero la defensa ayer fue un completo coladero ¿Pero qué culpa tuvo? Y segundo, Diego, discúlpeme, pero la competencia se trata de 90 y tantos minutos hasta que el árbitro pite no puede ser que el discurso sea tan mediocre para venir aquí y decir 70 minutos, 75 minutos No, 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 Diego, si en casa no pudieron sacar la serie no pudieron ganar, no se pudo ganar o sea, con un equipo malito, malito, realito de la NX Me encantaría que hablaras así de Herediano, también cuando Herediano juega mal Por supuesto Pero no, es mentira, Jackie Es que, señor, discúlpame, esto es un tema, esto es un tema general Desde la liga que se le va con Guastatoria Desde Herediano que pide con el Estelí Zapriza, esto es un tema, esto es un tema general de nuestro fútbol Que estamos hablando de lo que pasó con Zapriza Yo no he defendido, Jackie, en absoluto la pérdida Nada más estoy diciendo que Zapriza ayer se cayó en 10 minutos Y se fue todo al carajo, todo, absolutamente todo Pero durante, a ver, aquí la crítica es hacia el técnico ¿Por qué no sostuvo 90? Ayer, yo le decía a algún país ¿Cómo no podés anotar? ¿Cómo no podés anotar? Esa que tuviste, esa, en primer minuto, primeros 15 minutos Es que, en esos partidos, ahí está ¿Sabes cuál es la palabra? ¿Sabes cuál fue lo que se evidenció en esta gran serie? Porque a lo que está haciendo Zapriza en el torneo local Fue una gran serie, ¿no? Fue una cosa aparte, la de las noches mágicas En estos 15 días Jerarquía Jerarquía, Jackie Es lo que nos falta ante la realidad del fútbol competitivo Más jerarquía Porque ellos patean 20 veces al arco Directos, 8, 8 tiros directos, 4 goles Son contundentes Nosotros pateamos 9 veces 5 al marco de Diego y metimos 1 Y lo hemos hablado entre la semana El déficit de gol El déficit de definición Muchas veces Diego nos agarra para la joda mía, Jackie Porque cuando hablamos con ciertos técnicos O con los técnicos que siempre son de categoría Los que están invitados a fútbol al día Le decimos que también, como hay entrenamientos para porteros Como hay para la defensa Tiene que haber grandes delanteros de este país Creo que estarían a disposición de los grandes equipos Diego, para ayudar a definir Pasan en el torneo local Pasan en el torneo local Nos pasa, obviamente, no invento nada Mira cómo se, Diego, mira cómo se le da vuelta a Espinoza Dineno No, no, de delantero es un crack ¿Me entiendes? Se da la vuelta como un crack La marca es terrible Es terrible, está muy lejos La marca es terrible Además es solo, no hay nadie Bueno, me parece que nos faltó jerarquía Espinoza, Cortés O sea, hay jugadores aquí Sí, lo de Cortés fue terrible Yo no entendí, aparte, lo sacaron tardísimo en el partido La lectura del entrenador tampoco fue la acertada Yo ayer quería preguntarle al técnico No tuve oportunidad porque la, porque un saludo para la muchacha de CONCACAF Que distribuye las preguntas de forma ex estupenda Incerte todo el cercano posible a esa frase Qué terrible, por Dios Pero bueno, yo Yo quería preguntar Bueno, ya te voy a decir, adelante, adelante No, 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 volviendo al partido O sea, para mí, la verdad Me queda debiendo muchísimo, Diego Maris Me queda debiendo muchísimo Desde que anotan, inclusive en la primera Cuando empatan, se risa ¿Cómo es posible que te pongas a celebrar? Hasta ahí, apenas se está empatando Y no estás ganando la serie Pero veníamos bastante bien Bastante compitiendo, digo, ¿no? Con respecto a que estábamos de visitante A que era un rival difícil Porque el rival juega Tenés razón No es un gran Pumas No es un gran equipo arrollador Como estamos acostumbrados a ver en estas instancias de México Pero así todo, mirá Todavía es más lamentable para nosotros Sin ser un gran Pumas Sin ser este histórico Pumas le metió cuatro ¿Ustedes duele más? Ya volví Ok Yo quería preguntarle al técnico ¿Cómo es que Zapriza va al mercado Y contrata tres centrodelanteros? Ayer salió con Bolaños de centrodelantero Y con Ryan Bolaños Perdón, con Cristian de centrodelantero Y con Ryan Bolaños Más improvisaciones Se la pongo así Contrató cinco Contrató cinco De esos cinco Solo Bolaños El que hace el gol Jugó Jugó ¿Y dónde están los demás? Se supone que Zapriza contrató para ir a pelear por este torneo Que se sabía que era muy difícil ir a jugar también Y en el primer partido nos demostró algo bueno Ayer, otra cosa por completo Pero yo quería preguntarle ¿Cómo es que Zapriza contrata Andy Reyes? Que me parece todavía una connotación inexplicable Francisco Rodríguez Que tiene a Ariel Rodríguez en la banca también Que se le lesiona a Darickson Vuelto Y sale a jugar con Cristian Bolaños de centrodelantero Y con Ryan Bolaños tirado al frente como un media punta No importa porque al final Ryan Bolaños creo que hizo un muy buen partido Pero para mí Es un buen gol Es un buen gol Mozo Mozo que fue un gran duelo entre Mozo y Ryan Bolaños Por cierto momento Ayer escuchaba a nuestro colega para no robar la frase Pero que es verdad, lo vimos todos Nos da una clase de Mozo de lo que es un lateral moderno, Diego Marca, mete y va a encarar a Y los centros tienen sentido Te mete un centro de derecha y te mete un centro de izquierda Diego, es tan difícil eso Pues pareciera que aquí es muy difícil Tenemos que tener poderes versátiles A mí cuando yo aquí dicen Ay no, porque no se acostumbra a la línea de tres Ni a la línea de cuatro ¿Qué sos, defensor? ¿O sos jugador de grima? No sé cómo se dice Diego, deportista de grima Y ayer ¿Vas a hacer fútbol de toda tu vida? Y ayer Cristian Bolaños Mi pelota me dice lo que te dije No, no, no Estamos jugadores versátiles Te voy a agregar Vos siempre decís que no te doy pelota Pero siempre te agrego el comentario Ayer Bolaños Que me parece que habla muy bien también Realista en la conferencia Dice Es que también hay un elemento La inversión que tiene para hacer Pumas Versus la que tiene Zapriza Pero él habla un poco de lo que es la realidad El Deportivo Zapriza Que vivimos hablando De un tiempo esta parte No, pero antes Él dice que el plantel que tiene Porque a ver El técnico Rodríguez Comparando dice No, estamos aprendiendo También es una frase un poco Derrotista No, estamos aprendiendo No, estás en una competición Tenés que competir Que están aprendiendo Porque son nuevos en esto Y es la primera vez Lo podés aceptar Con él Pero que diga También Bolaños En conferencia de prensa Que tienen muchos jugadores nuevos Pero qué culpa tiene El Deportivo Zapriza Por eso yo El nombre La institución La más grande de Centroamérica Tenés que tener dos jugadores Lo venimos diciendo yo aquí Por puesto Que estén a la altura Y no son ninguno Por eso es un discurso Para mí Porque no trajeron refuerzos A ver No trajeron refuerzos Perdón que te corte Que estén a la altura Del Deportivo Zapriza A un equipo Que con poco le alcanzó Eso fue Ese es el mal De nuestro fútbol Que en un momento Después sale Juan Carlos Rojas Después sale cualquier Fanático O Y o Empleado De la institución Y te puede decir Y con este plantel Ganamos dos de los tres campeonatos El año pasado Bueno Juan Carlos Que hoy no ha aparecido ¿Verdad? Pero me explico Eso es lo malo Es un discurso mediocre Y me disculpan Morados Me disculpan La dirigencia Pero eso es un discurso Es un discurso Completamente mediocre Que nos alcanzó Para 75 minutos No, no, no Ahora yo digo Pemberton El jugador de Guadalupe Lo dejaron ir Lo dejaron ir Es O sea De verdad No entiendo Bueno ¿Qué es el ejemplo? Sigo sin entender Sigo sin entender Espinosa Espinosa juega No porque el entrenador Quisiera que se pueda jugar Es porque no tiene más Es porque no tiene más Es porque se lesionó Por ejemplo Sí, pero Iñaki Iñaki Alonso no tenía Ahora Más allá No estaba muy equivocado Ahora muchachos Más allá Más allá Más allá Más allá Diego Diego Más allá Del partido de ayer Zapriza se preparó Para esas instancias Que se suponía Que se suponía que La institución El deportivo Zapriza Nunca se preparó Para esta instancia Pero ¿Cuál equipo está listo Aquí para enfrentar Una instancia así? Ninguno Ninguno Ni Herediano Ni La Liga La Liga no había hecho No La Liga fue Que Dios Tiene un plan más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará